Eh, no te quite, no te quite, dime, ¿a quién le pegamos? ¿A quién le pegamos? ¿Quieres que le pegamos a alguien? A ver, vamos a ver cómo, cómo sucede esta historia. Su dúo, confíenme en su dúo. Los queremos. Ya les calgó la verga. Oigan, ¿pero qué es eso? Pero, ¿nos pueden explicar? Avanzamos, ¿no? ¿Avanzamos? A ver, ¿alguien, otros dos avance? Creo que bailaste en Sasa equivocado. ¿En serio hay un Sasa equivocado? No, no sabía. Siempre baila a dueste. A ver, otros dos avancen, otro equipo avance. Taker Metal, dale. Con cuidado, con cuidado. Solo el equipo maravilla. ¿Qué? Se mueve, se mueve. Háganse para atrás, háganse para atrás. ¿Sí se mueve? ¿Sí o no? ¡No, no se mueve! ¡Está cerradito! ¡Cuidado, porque este se movía ahorita! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué está pasando de tocasía? Verga, loco, se quedaron ahí para siempre. No mames, loco, no lo hubieran... Ah, bueno, pero es que sí, porque había que picarle, había que picarle. ¿Por qué está títer, dragoncito? ¿Por qué está títer? Dime, ¿a qué le pegamos? ¿A qué le pegamos? ¿Quieres que le pegamos a alguien? Ya valió, sí, ya valió, chas. ¡No me gusta cómo suena ese ruido! ¡No me gusta! ¡Ese ruido suena feo! Revisemos bien, revisemos bien, porque a lo mejor... Es que a lo mejor podíamos salvarlos, güey, o sea, murieron. Es que la puerta no se abre. ¡Nubia, ¿nos escuchan? Hay que avanzar todos. Siguen ahí, eh, siguen ahí, siguen ahí. ¿Siguen ahí, siguen ahí? Ok, avancemos, avancemos, avancemos. ¿Son los que se quedaron encerrados? Vamos, avancemos. Es que la cinta hablaba sobre un sacrificio, sí o sí. Es que por más, o sea, no nos pudimos organizar y es algo que no sabíamos. O sea, ellos a lo mejor lo van a entender. ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¡Máximo ocho personas! ¡Máximo ocho! ¡Somos, somos, somos! ¡Ah, sí estaba bulleado! ¡Sí estaba bulleado, güey! No, más bien nadie se... No se venían todos juntos. Ahí los veo, eh, los veo. ¿Cómo los veo? No, no vienen, no vienen. Ok, démosle click, démosle click. ¿Crees que con eso lo liberan? Pico, 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 pico. Pico, pico, pico. Ahí está. Buena, 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 buena. ¡No! ¡No! ¡Nos van a dormir de nuevo! ¡Nooo! Creo que te tiré dos, güey. Se borraron, ¿eh? Se borraron, se borraron. Tenía uno, ya no tengo ninguno. Y se puede agarrar. No, 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 teníamos que ir sin ellos y ya no podemos regresar. ¡Nooo! ¡Ay! Simplemente que confíen, güey, ojalá no se desesperen. Que confíen en nosotros. Olvidadlos, ya están muertos. Avancemos. ¡No, no, no, no! ¡No, papu! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está muy grande esto. No digas eso, papu. No, 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 es diferente, es diferente. A ver, vamos a la izquierda o a la derecha para ver si encontramos algo. Sí, vamos a probar todas las vías. Acuérdense que mientras no haya cinta, no te puedes morir. O sea, no... ¿Cinta? O sea, a menos que alguien te mate. ¿Cómo? Algo cerró, ¿eh? Algo cerró, ¿eh? Perfecto. Ah, ok. Acá hay más puertas. A lo mejor ya es pura decoración. Ahí voy para allá. No mames, ¿y si los dejamos ahí, güey? No, 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 es diferente. Güey, ¿y si sí se quedaron ahí guardados, güey, y se murieron? Es que puede ser. Ese es el problema. ¡No te dice! ¡Nadie te dice! No sabemos qué pedo. ¡Oh, Chad! ¡Qué horror dejar a la gente ahí! Veamos este otro lado. Cinta de video creo que dice... ¡Oh! Ya se murieron para siempre a la mierda, men. Yo fui de los que dijo que pasaran ellos primero, men, pero no sabía que era esto. ¡No! Tenemos que movernos rápido porque si no se van a desesperar y se van a morir. ¡No! ¿En serio mi hermoso Mario no dijo eso? Creo que sí, ¿verdad? Ahora sentirá el complejo de culpa carcomiéndolo todo el rato. ¡Niá! ¡Milly Music, te amo! ¡Te amo mucho! Te amo mucho, ¿tú? ¿Por qué tratiste? ¡Por el complejo de culpa! ¡Por el complejo de culpa de mi hermoso Mariana! ¡Al penasar! ¡Mi amor! ¡Wiii! ¡Muy! Sí, 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 sí. En el peor de los casos están con Diosito. Una última paja antes de morir. Es que, güey, también la válvula esa de allá, o una de dos... ¡Eh! ¡Eh! ¡A la verga! ¡No! ¿Qué pasa? ¿O se los baja? Yo siento que lo aumenta, ¿no? ¿Nadie vio eso? No sé. ¿Hola? ¿Hola? ¿Nadie vio eso? O sea, estaba como a la derecha. Ajá. Sí, no va a hacer nada. Mi hermoso Mariana fue el único que lo vio. Estaba abierta, o sea, estaba en horizontal. Y si eso significa que está abierta... ¿Y la abriste? ...el paso... Pero, güey, como quieras, si se tiran de ahí se van a morir. ¿Y la cierras? Ajá, y si la giras y en vertical significa que está cerrada. ¿Y si con eso abrimos algo? ¿Y si a lo mejor y con eso se mueve un puente, güey? Aquí están todo el ácido. En las paredes. Cuidado, ey. Pipe, ten cuidado. No avances primero, loco, porque tú tenías tres corazones menos. Es que esa válvula me está haciendo cosquillas, ¿eh? La que vimos ahorita, güey. ¡Ey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Aquí está. No, el güey cayó algo del cielo. ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Es una alarma! ¿Qué pasó? ¿Algo está pasando? ¡Es una alarma! ¡Es el sismo, Chávez! ¡Es el sismo! ¡Sálvese! ¿Qué hacemos? ¿Hay que movernos rápido? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Es el sismo! ¡Aquí hay una puerta! ¡Tenremoto! ¡Tenremoto! Ven, rota, rota. ¡Ven, rota, rota! ¡Faltan, rota! ¡Faltan, rota! ¡Faltan, rota! ¡Ven, ven! ¡Pipe! ¡Ven! ¡Pipe! ¡Se valió verga! ¡Valió verga, Pipe! ¡No! ¡Pipe! ¡Pero y ellos! ¡Pero Pipe! ¡No! ¡No, es que me llamó un retrasado! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, pero hay que regresar! ¿Y ellos qué? ¡Se ve la salida de un bosque, Aldo! ¡Se ve la salida de un bosque! ¡Son libres, son libres! ¡No, no, no podemos, no podemos! ¡Ahí, sí! ¡Tenemos palancas aquí también! ¡Támonos otros! ¡Támonos otros! ¡Pero a ellos! ¡Hay que regresar! ¡Y ellos! ¡Mariana, mírame los ojos! ¡Mastella, Deji! ¡Ya, hola, flá! ¡Gracias! ¡Están bien! ¡Sale! ¡El Mariana es el único que está diciendo! ¡Hay que volver por ellos! ¡No podemos dejarlos! ¡Pero no, no! ¡Es como dicen! ¡Somos libres! ¡Libertad, libertad! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Que los dos! ¡Más se queden atrás! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No le haré caso a Mariana! ¿No, verdad? Es que así no debe ser. ¡El único que se está preocupando es mi hermoso Mariana! ¡Los demás dicen que se vayan a la chucha! ¡No, no! ¡That's so sad! ¡No! ¡A lo mejor la válvula pudo haber hecho algo! ¿Ellos seguirán allí o no? ¡No, no! ¡No creo! ¡No creo! ¡Hay que regresar! ¡Hay que regresar de alguna u otra! ¡A ver! O sea, el complejo de culpa de Mariana, o sea, se están burlando del complejo de culpa de Mariana, así como de, no Mariana, tú los mataste, chale, todo es tu culpa, todo es tu culpa. ¡That's so sad! ¡That's so sad! ¡Qué gente! ¡Qué gente tan más grosera! ¡Groseros! ¡No, pero, 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 pero ellos están haciendo otra actividad y nosotros tenemos que terminar... ¡O a lo mejor les cargó la verga, Mamlitz! ¡A lo mejor les cargó la verga! ¡Pues sí! Buenas noches, Milly. Ya iré a dormir porque trabajo en un par de horas menor que tres. ¡Adiós, Alan Morales! ¡Den que veremos que tengas bonita tarde! ¡Bonita noche, Esconza! Y podía girar la puta válvula, güey. Te digo algo, yo le di a la válvula después de ti. No, pero es que a lo mejor si le dabas hasta el tope se les bajaban los seguros que había o algo. Creo que se cerraba la válvula. No, no hacía nada. Era girar de un lado a otro. Simplemente ya está. No hacía nada más. Es que creo que sí había solución porque la puerta decía máximo ocho. ¡Vamos a seguir! Pasábamos. ¡Sigamos, sigamos! ¡No podemos hacer nada! ¡Puta madre, güey! ¡Ay, Alan Morales! A ver, probamos. Acá también se puede ir, ¿no? A lo mejor. ¿Y si podemos regresar por ellos, güey, de alguna manera? Miren para adelante, es lo más lógico. No creo que haya algo escondido como para dejarlos morir. Lo más probable, si no mueren, es de que salgan en una sala y ellos nos van a elegir a quién matar, ¿saben? Entonces es lo más probable que va a pasar si siguen. También eso podría pasar. También eso podría pasar. No se paréis. Vamos a llegar a una iglesia, ¿eh? Vamos a llegar a una iglesia algo. Ah, sí, es el menú, es el menú. Presiento que dice continuará, güey. ¡Hey, hey! Tranquil, tranquil. Miedo al éxito, mi rey. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? Continuará. Vale, continuará. No mames, ya se murieron a la verga, güey. No, 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 tranquilo, tranquilo. Sigan el sendero y llegarán al lugar. Es que todavía no ha acabado la prueba, güey. Sigan el sendero y llegan al lugar. ¿El sendero no es la cueva, o sí? Es que no sé por qué, pero siento que podemos salvarlos todavía, güey. Es que... Sí, güey, pero hay que seguir las instrucciones. Escúchame, perro. Antes de llegar al puente había como otro camino hacia la derecha. Sí, eso hay. Ajá, había otro camino. No, 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 espérate, pero con ellos, con ellos había otro puente, güey. A lo mejor si pudiéramos... Ja, qué tristeza. F en el chat, por favor, sabandija. Súper, tristeza. Entrar al castillo otra vez de nuevo. Espera, aquí sigue el camino. Es este, es este papus. No sé, güey. Pude haber sido yo, güey. Yo me quería animar a entrar con... ¿Por qué está aquí? Yo pensaba que iba a mandar dos en plataforma y después iba a mandar otros dos. Usando mi lógica, no hay popo en el piso, por ende no hay animales, por ende no hay vida aquí. Chao, si se puede, por favor. No puedo. Chao, si se puede, por favor, no abusen de los conjes. Ahorita que estamos reaccionando, por favor, no abusen. No abusen, por favor. No puedo seguir creyendo, güey, que ellos están vivos. Tranquil, tranquilo. Tranquil, tranquilo. Quizás, quizás si volvemos al castillo y podemos entrar de nuevo. ¡Viva México! Mira, pendejo. Mira, pendejo, como tú no eres el que está allá. Si podemos entrar al castillo. ¡Y se lo dijo! Yo no los dejé morir. Yo no los dejé. Ustedes dijeron que Nexus es su novia. ¿Por qué gritó? Es que en parte es verdad. Qué fácil es discutir, qué fácil es burlarse, qué fácil es irse. Como si nada, toda la suya y luego andarse burlando. Porque tú no estás ahí, ¿verdad? Porque tú no estás pasando por eso, ¿verdad? O sea, sé que es un juego, ¿no? Pero bien que les gusta criticar y burlarse y hacer todo tipo de bromas. Porque precisamente no estás en esa situación. Hola, mi hermoso de ahí, precioso, ¿cómo estás? Pero siento que ellos tienen todavía fe, güey. Pero siento que tienen fe y están ahí encerrados a la verga. ¡Sale, mi hermoso Mariano! ¡Es Nubia, loco! ¿Qué es eso? Se ocupan 10 jugadores, se ocupan 10... No, ya, ya, no, 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 es de este bro y ya se murió. Acá hay una luz, acá hay una luz, ¿eh? Acá hay una luz. No, o sea que ya se mu... No hay nada. Se muñe ellos. ¡Eh! ¡Algo pasó! Se murieron, se murieron a la verga, se murieron. Y lo digo, ahora les ayudan con eso. ¡Eh! ¡Escucha! Quiero jugar a un juego. El juego transcurrirá en un lugar no mucho más grande que la sala donde has pasado la mayor parte de tu existencia. Una celda, a pesar de todas las ventajas y privilegios que disfrutaste solo por ver, has entrado en la cárcel una y otra vez. Estás más cómodo encadenado que en libertad. Creo que sí es la de él, no hay nada. ¿Tenemos hasta dónde estás dispuesto a llegar para romper estas cadenas de una vez para siempre? No tiene nada que ver con nosotros. Se los cargó la verga, ¿eh? A ellos ya se los cargó. No tiene nada que ver con los jugadores. No es esto fascinante. Han dedicado toda su vida a los juegos y a estar frente a una pantalla. Disfrutan de estar encerrados, aislados, encadenados para entretener al mundo. Día tras día, al servicio de los ojos que los siguen. Se dejan manipular y someten su preciada salud mental, física y emocional a cambio de dinero, de fama, de estar confinados y de no socializar con el entorno. Dejan que sus vidas sean un juego y por eso están aquí. Por lo influenciables que son para venderse y perder todo lo que forma parte de sus miserables existencias. Veamos hasta dónde son capaces de abusar de sus fuerzas y emociones para sobrevivir conectados a sus propias cadenas virtuales. Dijo muchas cosas, no entiendo. Que continúe el juego. Está chido el concepto, ¿eh? Es como de... Estoy como Mariana, como de... Croco, no entiendo nada de lo que está diciendo, pero sentiré con la cabeza para demostrar lo contrario. Listo. ¡Ah, muy bien! ¡Y nada más! ¡Una cucaracha impresionante lo de de ayer! Se los cargó la verga Y si le das al tabulador Te sale que están vivos Me encanta La gente si se acercó Le dejó Mariana Tranquilo, todavía podemos salvarlos Ahí dice que están vivos Me encanta Es que Mariana no está a gusto ¿Cómo se nota que no está a gusto precisamente? Wow, me impresionas Sefirotú, José ¿En qué veremos para esa suscripción? No te atites, Sefirotú Sefirotú ¿A quién le pegamos? ¿Quieres que le pegamos a alguien? Estas bellas de giros ¡Las flores! ¡Las flores! Está bien, está bien Ok, esto O sea, mi hermosa Mariana no está a gusto Se nota que no está a gusto Porque él quiere salvar todavía Y a esas dos pequeñas vidas que se quedaron atrás Y a quién atraparon, chaval Aquí no estoy atrapadito Saluditos, Sefirotú, José Thank you very much for the soup Las flores de balcón en balcón Ok, por acá sigue el camino ¡Ay, eso yo me lo sé! ¡Papu! Pero, 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 pero no investigamos alrededor o sí No había nada ¿Eso yo me lo sé? No, no pasa nada Ahorita vamos por ellos Y era un pajarito de blancas alas En el balcón Ok Y era un pajarito de blancas alas De, ¿cómo? Que iba a la de plaza, plaza De vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su jornada Era un pajarillo de blancas alas Y ya no me lo sé Creí que me lo sabía, pero sí Por acá sigue el camino entonces, ¿eh? De plaza en plaza Vendedora de amor Pero, pero, pero no investigamos alrededor o sí No había nada Ah, sí, no había nada Ok El fin se acerca El fin se acerca El fin se acerca El fin se acerca Era nubia, ¿eh? Oye, eso sí estuvo bien fumado, ¿no? Ponte mucho cuidado, güey A ti te faltan tres corazones Si te sangras más Puedes morir pronto, güey Oh, es que Hashtag Mariana Hashtag Mariana considerado Oye, pero no se puede poner en español latino Se ve que los cuida Ok, nos acerquen a la verdad Oigan A la llorona y todo Avanzamos, ¿no? Seguimos el sendero Seguimos el sendero, ¿no? Seguimos el sendero Seguimos el sendero Oigan Es el de los camotes Es el de los camotes Pasa, 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 tipo Soy yo cuando Soy yo cuando me dan sus Soy yo cuando me dan sus Eso soy yo cuando me dan sus Yo, todos Todos los Ay, me enredé, me enredé, me enredé Ay, me enredé Todos, todos los Los camotes Camoteis Ay, camotes ¡Viva México! ¡Camotes! ¡Camotes! ¡Camotitos! Pero todo en el stream normal Millie recibiendo subs Es el de los camotes Es el de los camotes Pasa, pasa, pico Estoy ya reaccionando cuando me dan sus Salen chocomil, salen chocomil Uy, quiero chocomil ¿Qué es eso? No mames, me recuerda mucho al Silent Hill ¿Te imaginas que encontremos una estaca Y ahí la pinche cabeza de Nexus? ¡No! ¡Hijos de puta traicionero! ¡La traición! ¡La decepción! Yo no dije eso Yo no dije eso Cuidado con el techo ¡Ey! Nos cerramos a la verga Nubia ya se murió Pobrecito Se va a llevar la culpa hasta la tumba ¿Te acuerdan de los dibujos? ¡Ey! Vengan, aquí hay una puerta Vengan ¿Los dibujos? ¡Sí! ¡Uy! ¡Sí están los dibujos! ¡Sí están los dibujos! ¡Sí están los dibujos! Faltan como que unas piezas, ¿eh? ¡Hay insignias ya! ¿Será que significan algo? Cada cosa debe de decir algo clave Adán y Eva Para Adán Donde quiera que Eva Donde quiera que Eva estuviese Allí estaba el Edén En ella Se hallaba su paraíso ¡Ay! ¡Te lo dedico, mi amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cosito! ¡Qué bonito la poesía! Aquí que uno se encuentra ¡Ay! 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 ¿Por qué le dan play? ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! Y me preguntan ¿Por qué los he traído aquí? Todos ustedes han conseguido sus objetivos dentro del Internet A costa de sus elementos vitales Relaciones dañadas Esfuerzo sacrificado Lálgrimas derramadas Tiempo perdido para ustedes y sus seres queridos Esto ha provocado que su alma sufra Cada día Estos errores aumentan Transformándose en la carga que llevan en sus corazones Los dibujos representaban los pecados capitales Sacado de Nanatsu no Taisai Cada uno significaba un pecado diferente Si lo hubiesen sabido hubiese sido más fácil ¡Uy! Por eso se necesita cultura general Papu Por eso se necesitaba Eso La cultura general Mira Te da Davix Eso es un muy buen detalle That's so sad ¿Por qué no te tenían ahí para avisarles? ¡Mui! ¡Mui! Oh my gosh Pero bueno Ok, ok, ok Obviamente cuando estás ahí No piensas en eso, ¿verdad? Piensas en otras cosas A excepción de eso Gracias por el dato Mi hermoso Te da Davix Thank you Habrá de Dios Aprendan a buscar más allá de ustedes mismos El reloj de su alma Demuestren ser merecedores de la posición en la que están Porque aquellos que no aprecian la vida No merecen vivirla Oye, a ver Cry vi que tenía un cuchillo y le pegó a alguien Cry Cry, no sabes si hace daño eso Hay líquido, ¿eh? Sí Sí, escuché un líquido No te impacientes a causa de los malignos Ni sientas celos de la injusticia Un corazón apacible infunde vida al cuerpo Pero la envidia corroe hasta los huesos ¡Envidia es hueso! Envidia yo creo que debe ser hueso, men ¿Envidia es hueso? Por lo que dice Un corazón apacible infunde vida al cuerpo Pero la envidia corroe hasta los huesos Aquí está el hueso, ven Pero siento, pero no sé si puede ser, ¿eh? Mirar, mirar todos Bueno, se puede ¡Uuuh! ¿Pusieron la copa ahí? Me cortó, me cortó y cayó ahí Ya está, pues bueno, entonces no hay que hacer más Si el Mariana no quiere jugar contigo lo dice ¡Aldo, envidia es esta! ¡Aldo! ¡Qué asustenoso! Intentando matar ¿Cómo sabes cuál es la envidia? ¿Ya viste? Por, por... Miren, chas, si el Mariana no quiere jugar conmigo está bien A nadie vamos a obligar a jugar conmigo y no vamos a obligar a nadie a... Vaya, si es posible no hagan presión social, eso es todo No hagan presión social Yo sé que... Yo sé que hay mucha gentecita a la que le puedo caer bien Así como puede haber mucha gentecita a la que yo le caigo mal Pero aquí el punto es que yo no quiero molestar a esa gente que le caigo mal Si alguien no quiere jugar conmigo... Por eso te quiero, corazón brillante ¡No! Yo también te quiero, mi hermosa David Si alguien quiere... Si alguien no quiere jugar conmigo está en todo su derecho de no hacerlo Entonces... Si él no quiere Pues ya está Solo no... Eh... Solo no... No presionarla entonces, ¿de acuerdo? Eh... Yo aprecio todo lo que pasamos ese día Yo me la pasé muy bien Y soy muy feliz y contenta de que haya pasado esto Compartimos un muy bonito crema Eso es de lo que sí... Lo de... Eso sí es lo que... Lo que siempre... Lo que siempre atesoraré a mi cocodra Eres mi bebé, mi bebita, fui, fui Eres mi bebé, mi bebita Y pues eso, ¿sabes? No, tatita, no, tatita No, tatita A ver... Sí, vamos con la reacción, ¿va? Por, por... Mira, ven, ven aquí para que veas el símbolo Mira lo que tiene arriba la señora Mira lo que tiene ahí como algo parecido a lo de ahí Sí, ¿no? ¿Qué es? Es como un ojo, ¿qué es eso? Coño, la madre ¿Sí puede darle? ¿Cómo? Necesitamos organizarnos muy bien Hola, Mili, ¿me saludas? Me llamo Jaime Hola, Jaime No te tites, Jaime No te tites Y somnolientes vestirán harapos rojos Gula tiene algo que ver con harapos rojos La lula Con limo, tal vez Aldo, tenemos que buscar pistas, güey ¡Ahí está malvado! ¿Hay que agarrar algo de ahí? Es un hueso solamente Tenemos que buscar pistas con cada uno de ellos, ¿no? ¿Quién agarró la salsa aquí? Aquí hay comida y hay gula Hay que dejarla en el de gula Aquí había una salsa que se podía agarrar Y yo la asalté con la salsa Puta madre Ese es el problema, güey Tenemos que organizarnos bien, ¿no? ¡Ey, mojón! ¿Dime? No estoy tite, W, W ¡Eh, no te tites! Sí, 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 porque ya pusieron sangre Ese será un ojo Hay que poner algo encima, entonces ¿Ecatepec? Coño, la madre Es que no recuerdo la simbología Este es el de la soberbia ¿Eh? Lo de la máscara Este ¿Envidia? ¿Cuál será envidia? Porque esa es la de los huesos, oigan Pensamos que era este Porque tenía forma de lo que tenía en el cuerpo Pues igual déjenlo en todos lados Pero... ¡No, no, pero no se puede quitar, no se puede quitar! ¿No se puede quitar el hueso? Entonces, ¿qué hacemos? Leemos cada uno de estos Es que necesitamos hacer un recuento De qué fue lo que agarraron Porque Kray tiene un cuchillo Alguien más tiene otra cosa ¡Hola, Brian Flores! La salsa, ¿dónde debe de ser, entonces? ¿La salsa? Salsa de tomate ¡Qué rico, papá! No sé cuál sea la gula, güey Le danle click derecho a cada uno ¡Qué quiero! ¡I love you too! Phyllis, pero creo que tú la traes ¡Es una cacha! ¡Suéltalo, Phyllis, suéltalo! ¡Asterisco, lo suelta! ¡Asterisco, lo abriendo asterisco! ¡Ah, no, 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 no! ¡No es gula! Es el de... Se me olvidó hace rato Pero el orden de los pecados Era dragon, ira, serpiente, envidia, zorro, avaricia, oso, pereza, cabra, lujuria, jabalí, gula y león orgullo ¿León por el orgullo? ¿Cada uno sí representa lo que debe ser? ¡David, el cox, sí, te queremos por tu sube! ¡Kai, no soy! ¡Thank you por tu sube! ¡No te atites, David! ¡No te atites! ¡Oh, qué hay! Se me ha reparado en los pecados Ira es la serpiente ¿Por qué ira? ¿No sería mentira? Envidia, zorro, avaricia, oso ¡Qué oso tan avaro! ¡Pereza, cabra! ¡Pero la cabra no es perezoso! ¡Un poco a tite, Mili! ¡No te atites, Ignacio! ¡No te atites! ¡Dime! ¿A quién lo pegamos? ¿A quién lo pegamos? ¿Quieres que lo pegamos a alguien? Lujuria, jabalí ¿Por qué un jabalí sería lujurioso? Gula y león orgullo Lo del león orgullo sí lo entendería Porque el león es tan grande y majestuoso Con un rugido Envidia, avaricia, ¿no será lo mismo? ¡Qué buena pregunta! Ok, ok, sigamos, sigamos Gracias por el dato, mi hermoso David Es la de... Deja ver, se me olvidó el pecado Ese de allá Ah, sí, es Gula Olvídeme ¿Es Gula? ¡Aló, Aimer! ¿Pero cómo debes que se hace ese símbolo? Porque dice que los... Dale a tú De chismes, algo así Y ahí dices eso ¡Oh, Claruri! ¡Thank you! Venimos por tus hermosos invitazos Milim 4M y Edeo Milim 4M y Edeo ¡Ah! ¡Thank you, coso bello! ¡Thank you! Es que también si vas probando Y te marca error Como siempre yo solucionando todo Cállate Literal, dije porque era gulas Que no se arroja Oye, entonces este hueso Sí va aquí, ¿eh? Porque si no te dejaba poner un... No, pero no se encendió Pero no se encendió, güey ¡No! ¡Azúcate a ti! Un corazón apacible Infunde vida en el cuerpo La envidia Correa hasta los huesos Envidia ¿Puede ser? ¿Es que qué tenían? ¿Un corazón tal vez? ¿Un corazón? Sí, porque... Porque el corazón es engañoso Tengo una piedra ¿Para dónde serán las piedras? ¡Qué triste! ¡Efe en el chat, por favor! ¡Abandícanos! ¡Un corazón como piedra! Un corazón... Una piedra como corazón Porque sería ser duro ¿Qué suena? ¿Cuál sería la gargola, güey? Hola, Imer Un saludito para ti ¿Cuál sería la pereza? ¿Cuál es el símbolo de la pereza? No sé Z, Z, Z Z, Z, Z Oh, es cierto, se cae, se cae Dile a mi amigo que no esté tire Tite David De Tulsic Para el amigo de David Toxie No te tite Amigo de David Toxie No te tite Un piano Sí, un pianito Lujuria Lujuria Huyan de la inmoralidad sexual Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este Pero el soberbio poco con el... Solo redención mediante su sangre Lujuria tiene que ver con el deseo del cuerpo, ¿no? No, no, no Converse muy bien Que estarse viendo... ¿Pero qué tiene de malo la lujuria? ¿Qué tiene? ¿A poco la lujuria es pecado? ¿Qué tiene de malo? Pues el sexo, güey El sexo mucho se... Lo que es pecado Es tu exceso de facha, papu Ese es el verdadero pecado Así que... Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Sí, eres una cosa bárbara Pero no excedas Tu exceso de fachero, facherito ¡Niom! He dicho, papu ¡He dicho! ¡Niom! ¡Sí! ¡Gumena! Está pasando que nos está cargando... Está pasando que nos está cargando la verga Se está cayendo el piso, se está cayendo... ¡Oye, ya valimos madre! ¡Hay que encontrar rápido eso! ¿Qué pedo? ¿Por qué el piano? Se está cayendo el piso Hay que encontrar la manera Hay que ver las demás ¡No! Aquí estuvimos apendejándonos tanto A ver... Es la máscara Ocupamos una máscara también ¿La máscara por la lujuria? Por la cara, ¿no? ¿Eso es desabudeado aquí? No me jodas Es que no había ninguna máscara también Pedía una máscara pero no había ninguna, güey ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Oh, oh! ¡Corran! ¡No morimos, men! ¡Ni pedo! ¡Fue un gusto! ¡Fue un gusto estar con ustedes! ¡Parkour! ¡Mariana! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Hagan parkour! ¡Troleado, puto! ¡Arkour! ¡No! 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 Se cayó, Phyllis, yo vi Debemos de morir Debemos de morir Déjense caer ¡No! 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 Ahora sí, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Mariana, no! ¡No! 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 ¿Por qué, Papu? ¿Por qué? ¡No puede ser! ¡No digas eso, Papu! ¡No! ¡Se me enredó en mi cole Otro batallos!